del día de hoy es comprender la división con números decimales, ¿ya? Para ello vamos a hacer uso de una herramienta que uno a vosotros que se llama la analogía, que es una comparación de dos situaciones. Tenemos una división que es 1,5 dividido en 0,3. En estricto rigor nosotros no sabemos cómo se hace... A ver, ¿se ve? Ahí. No se escucha bien, puh, chabón. Vamos a ver qué se va. Ya. 1,3 dividido en 0,3. ¿Cómo se resuelve esto? Podemos hacer uso de una herramienta... Pucha, ¿qué hacemos? Hay momentos en que se escucha bien y mal. No, no sé qué hacer. Ya, voy a seguir nomás. Entonces, la división, tenemos un pequeño problema, porque nosotros si entendemos la división como repartición, por ejemplo, 6 dividido en 2 es lo mismo que a 6 cosas repartirlas en grupos de a 2. Entonces, 6 dividido en 2 es 3, porque formamos 3 grupos. Entendiendo la división como repartición nos genera un problema. Se puede repartir, por ejemplo, tengo una torta y la voy a repartir en 3,5 personas. ¿Se puede hacer? No. ¿Se puede, por ejemplo, repartir dulces a, no sé, o comida de alimento a 3,5 perros? No. Por lo tanto, cuando nosotros dividimos, la idea es que el divisor no sea otro número que no sea, por ejemplo, un natural. No puede ser 0. Ya con las fracciones les voy a explicar por qué. No puede ser 0, no puede ser negativo y tampoco puede ser decimal. Por lo tanto, este numerito que se llama división, el que está a la derecha, tiene que transformarse en un número natural. Pero fíjense que veamos algo. 0,3, 1,5 dividido en 0,3. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Ir contando, 0,3, 0,6, 0,9, 1,2, 1,5. Es decir, 5 veces. Por lo tanto, el resultado de esta división es 5. Hay casos en los cuales usted puede hacer esto que es bastante intuitivo. Pero hay otros casos en los que no conviene cuando son decimales muy largos o son decimales engorrosos. Pero fíjense que solo este caso nos permite hacer una pequeña regla que nos va a servir bastante. De pequeña, la verdad, no tiene nada. Otro ejemplo sería 7,2 dividido en... Me equivoqué. Disculpen, me puse nervioso al ver que no estaba en el audio. Uy, chao. Bueno, cualquier cosa, no sé si se escuchará bien. Uy, que es la primera vez que me pasa que me produce problemas en internet. Está el tutorial en YouTube. Dividido en 1,2. Entonces, si usamos el proceso de ir contando, tendríamos... 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 6 y 7,2. Es decir, 1,2 cabe 6 veces en 7,2. Entonces, entendiendo así la división no parece difícil, pero con ejercicios más engorrosos esto no resulta tan sencillo. Así que le voy a hacer la siguiente analogía. Notemos que... Notemos que... Notemos que... La lista anterior era 15 dividido en 3 es igual a 5. Pero, también habíamos visto que 1,5 dividido en 0,3 también era 5. ¿Cuánto será 150 dividido en 30? 30, 60, 90, 120, 150. También es 5. Y ya podrán generalizar. Empezar a generalizar, quiero decir. Y 1,500 dividido en 300 será 300, 600, 900, 1,200, 1,500. También es 5. ¿Cuánto será 0,15 dividido en 0,03? 0,03. 0,06, 0,09, 0,12, 0,15. También es 5. Fíjense que esta regularidad... Profe, se le quita la... No, María Ranguer, eso era solo para la suma. Aquí la división es otra cosa. Permítanme hacer la clase. Desde la medida que se puede... Hay un brinco en la pantalla, no se ve el 7,2,2. Ya, pero en fin. Eso no era lo importante por ahora. O sea, era algo prescindible. Lo importante es que aquí se den cuenta que las divisiones van teniendo el mismo valor. Y fíjense, 300, le quito un 0,30, le quito un 0,3, le agrego un 0 a la izquierda, 0,3, le agrego otro 0 a la izquierda, 0,03. Es decir, la comita se va desplazando hacia la izquierda, en ambos casos, por ejemplo, aquí le quito un 0, aquí también, y el resultado se mantiene. Le agrego un lugar decimal, aquí le agrego un lugar decimal y el resultado se mantiene. Por lo tanto, para dividir decimales, lo importante es dejar que el divisor se haga entero. En este caso, por ejemplo, si le decimos partido desde aquí, tendríamos, el divisor tiene dos cifras decimales, entonces al dividendo también le movemos dos cifras decimales. Entonces aquí lo muevo, la coma la muevo dos lugares a la derecha, me da 3. Lo muevo dos lugares a la derecha, me da 15, y la división es exactamente igual. Entonces, para dividir decimales, se puede desplazar la coma en ambos números. A ver, es desde aquí. Hasta ahí lo que no se ve. Ya. Entonces, para dividir decimales, simplemente basta con desplazar la coma en tantos lugares como sea posible para dejar el divisor entero. Ejemplos. Ejemplos. En Webclass tienen el apunte de división de decimales para que no tengan menos de nadito en su cuaderno. ¿Ya? Ejemplos. Tenemos aquí 2,16 dividido en 0,6. ¿Se ve? Entonces, fíjense aquí. El divisor, el de la derecha, tiene una cifra decimal. Entonces, a este numerito también lo vamos a mover una cifra decimal. Entonces, hacer esta división es lo mismo que hacer lo siguiente. 21,6 dividido en 6. Les recomiendo, para que dividan bien, debajito de la coma pongan una línea punteada. Porque cuando pasemos de aquí a acá, cuando crucemos este, es como, a ver, poniéndose bien ciencia ficción, es como el portal del mundo entero al mundo decimal. Bueno, un portal matemático no es que sea muy motivante para los que no les gusta matemática, pero es una forma de entenderlo. Entonces, debajito de la coma pongan una línea punteadita. Y eso les va a servir para guiarse dónde poner la coma en el resultado. Veamos. 6, ¿me cagan el 2? 6, no. 6 en el 21 cabe 3 veces. 6 por 3, 18. A 21 sobran 3. Cuando llegué a la cifra de la unidad, pongo la coma y bajo el 6. 6, ¿cuántas veces cabe en el 36? 6 veces. Y sobra 0. Listo. Ese es el resultado. 3,6. ¿Ya? ¿Por qué es 21,6? Porque el 0,6 tiene una cifra decimal. Entonces, al 2,16 también lo muevo una cifra decimal. ¿Ya? Otro ejemplo. Bueno, de aquí van a ser varios ejemplos, la verdad. 4,875 dividido en 0,9. Entonces, el divisor, siempre tenemos que partir... Ah, no, ya intentaba ir. Entonces, el divisor, la idea es transformarlo en entero. Entonces, partimos mirando a este tipo. Y este tipo, ¿qué características tiene una cifra decimal? Por lo tanto, al dividirlo, lo muevemos un lugar, la coma. Lo muevemos un lugar, la coma, quedando la división equivalente 48,75 dividido en 9. Hacemos la línea punteadita y procedemos. ¿9 cabe en el 4? No. 9 en el 48 cabe 5 veces. 9 por 5, 45. A 48 faltan 3. Llegué al umbral, al portal del mundo entero, al mundo decimal. Pongo la coma y bajo el 7. 9. ¿Cuántas veces cabe en el 37? Cabe 4 veces. 9 por 4, 36. A 37 falta 1. Bajo el 5. 9 en el 15 cabe 1 vez. 9 por 1, 9. A 15 le faltan 6. Y aquí, cuando llegamos a un resto que no es cero, le vamos agregando ceros. Porque tenemos que aquí estamos en la segunda cifra después de la coma. La primera es la décima. La segunda es la centésima. Entonces, 6 centésimas es equivalente a 60 milésimas. Agregamos cero. 9. ¿Cuántas veces cabe en el 60? 6 veces. 9 por 6, 54. Para 60 faltan 6. Ah, caray. Se nos repite una vez el resto, esa cifra es periódica. ¿Ya? Eso es todo. Si tuviera dos decimales, se mueve dos veces en la coma. Que es el ejemplo que voy a hacer ahora. 6,066 dividido en 0,12. Y este ejemplo me va a servir mucho porque va a parecer un cero. Y muchas veces cuando hacemos la división, ese cero nos complica. O sea, no sé si cuando eran guaguitas les decía, o sea, les decía, perdón. Cuando iban en la básica les decía que tienen que perdonarles y a dejarme un cero o algo así. Ahora van a entender por qué. Entonces, como muy bien decía Martina Contreras, este número tiene dos cifras decimales. Por lo tanto, al dividiendo también lo muevo dos lugares. Entonces, para ir resumiendo, para ir reduciendo, la coma va a quedar aquí. Lo muevo dos lugares y ahí queda la coma, entonces ahí hago la línea punteadita. Entonces me pregunto, 12, en el 60 cabe 5 veces. Me sobra nada porque es justo. Bajo el 6. 12, ¿me cabe en el 6? No. Por lo tanto, le agrego un 0. Y como justo me estoy pasando al portal del mundo natural al mundo decimal, pongo la coma y bajo el 6. 12, cabe en el 66 cinco veces y sobra 6. Le agrego un 0. 12, en el 60, 5 y sobra 0. Y that's everything. Es 1,875, 1,475. ¿Qué cosa? Ah, la cifra decimal es 4. Es que yo hago el 4 distinto. Ahí, ¿se ve mejor? Yo veo 4, 8, 7, 5, profe, no se entiende. Pucha, qué rata. ¿Qué área de Apolonia no se entiende por el audio? Porque puedo explicarlo otra vez. No tengo ningún problema. De hecho, ahora vamos a dividir por números difíciles. Sí, es por el audio, pucha. Ya. Pero, Chiara, en cualquier caso, sigamos luchando, sigamos resistiendo. Y si no pasa nada, vea el tutorial de YouTube. Les voy a enviar el link en un ratito más. Ya. Hasta ahí, ¿todo bien? Estamos en el mundo, no sé, el mundo ideal. Divisiones sencillas. ¿Por qué no le dice a la gente de su casa que se desconecten el término? Y los números no se ven muy bien. Por eso, bueno, vamos a ver. Ya. Esto es el mundo ideal, donde las divisiones son relativamente sencillas. Pero, ¿qué pasa con números más complejos? Vamos, por ejemplo, 5,074 dividido en 3,7. Entonces, lo mismo de siempre. ¿Esto cuántas cifras decimales tiene? Una. Por lo tanto, el dividendo le corremos una coma a un lugar. Entonces, aquí, cuando lleguemos acá, ponemos la coma. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos divisores complicados? Porque 37 no es un número muy habitual que digamos. A menos que sea la edad de sus padres o algún número particularmente cercano a ustedes. Lo que les recomiendo es... ¿Alguno les va a parecer el tirado de las mechas? No alcancen. Pucha. Mira, no importa que no alcancen a notar, el video lo van a subir en un tiempito más. Así que el material va a estar. Y ahora sí nos voy a dejar más tiempo para que los grupos puedan anotar. Cuando hay números difíciles, les recomiendo que se escriba en la tabla del 1 al 9 de ese número. No es difícil. A algunos les puede sonar terrible, pero no es difícil. Fíjense. Hay también los compañeros del primero. Bueno, el primero no sé, les voy a pasar esta parte. Porque el apunte ya está en igual plazo. ¿Cómo se haría la tabla del 1 al 7 de este numerito que se ve difícil? 37 por 1, 37. Fácil. 37. Lo escribí más acá. 37 por 1, 37. Eso está para un premio Nobel de matemáticas. Después, por 2 es el doble. El doble de 7 es 14. Me guardo 1. El doble de 3 es 6. Más 1, 7. Por 3 somos. 7 más 4, 11. Guardo 1. 3 más 7 es 10. Más la que me guardé, 11. Y ahí vamos construyendo la tabla. Multiplicar por 4 es lo mismo que el doble del doble. Es decir, el doble por 2. 4 por 2, 8. 7 por 2, 14. ¿Estamos bien? Sí. Por 5 es la mitad. La mitad de 30 es 15. La mitad de 7 es 3,5. 33,5. Ah, perdón. Me equivoqué. La mitad es 15. 3,5 es 18,5. Ahí sí. Recuerden las trocas de multiplicar. Multiplicar por 6 es el doble de la tabla del 3. Y en este caso no tocó fácil. 222. Por 7 sumamos S con S. De 2, 22 más 37. 7 más 2, 9. 3 más 2, 5. Y el 2 quedó ahí. Por 8 es el doble de 4. 2 por 8, 16. Me guardo una. Me guardo una. 2 por 4, 8. Más una, 9. Y el 2. Por 9 es el triple de este. Y aquí no es todo fácil. Pero puede ser también. 7 más 3, 13. Me guardo una. 3 más 9, 12. Más una, 13. Y una aquí. Y ahí tenemos la tabla completa. ¿Ya? Lo hice súper lento, pero con práctica se van a dar cuenta que hacer esto no es tan tedioso como lo hice ahora. Entonces, ahora sí vamos. 37. ¿Cuántas veces caben en 50? Una no más, porque la segunda ya se pasa. Entonces, 1. Y 37. Para llegar a 50 son 13. Me paso al mundo decimal, coma y bajo el numerito. 37. ¿Cuántas veces cabe el 137? Vamos. 1, 2, 3. Y la 4 ya me paso, por lo tanto son 3 veces. 111. 111. Para llegar a 137 es 0, 2, 6, 26. Bajo el 4. 37. ¿Cuántas veces caben en 264? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí. 2, 59. De 2, 59 a 2, 64 nos sobran 5. Agrego un 0. 37 en el 50, 1. Me sobran 13. Por parecer estarse repitiendo. Agrego un 0. 37 en el 130, 1, 2, 3. 3 no más. Y me sobran, del 111 me sobran 19. Agrego un 0. 1, 2, 3, 4, 5. Y sobran 5. Y ahora sí, en el mundo decimal, si se repite un resto, entonces 1, 2, 3. Estas tres cifras se repiten. Voy a hacer otro ejemplo porque ese salió un poco tedioso. Aquí el modelo que usamos en Chile para dividir es dividendo, divisor, resto y cociente. Hay algunos que colocan divisor, dividendo, no, dividendo, divisor. Ah, perdón. Algunos lo enseñan así, en Chile lo usamos así, cociente y resto. Dividendo, divisor, el resultado y los restos que van dando. Algunos lo hacen así. No sé, depende de la persona cómo lo entiende mejor. Pero al menos así es como lo hacemos hoy en Chile, los jaguares de Sudamérica. ¿Ya? Y un último ejemplo. Lo tengo aquí. 174,232 dividido es 5,8. Entonces, la tabla es 58. 58, el doble es 16, el doble que es 10, más 1, 116. Sumo, 14, me guardo 1, 6, 7. El doble de 116 es 2,32. Por 5, la mitad de 58 es 29. Ahí está. Por 6 es el doble del triple, 8, 14 y 3. Por 7 es 58, 16. 5 más 34, 39, más 1, 40. 7, 8 es el doble de 4, 464. Por 9 es el triple de 174. 4 por 3, 12, me guardo 1. 7 por 3, 21, más 1, 22. Me guardo 2. Y 3 por 1, 3, más 2, 5. Y ahí tengo la tabla. ¿Ya? Profe, más fácil multiplicar sin las comas. Es que nos estamos multiplicando, estamos dividiendo. Cuidado ahí. Estamos multiplicando. Para saber la tabla de este. Entonces, tenemos la tabla. 5,8 tiene una cifra. Entonces, aquí va el portal al mundo decimal. Entonces, vamos. 58. ¿Cuántas veces cabe en el 174? Justo cabe 3 veces. Y me sobra 0. Bajo el 2. 58. ¿Cabe en el 2? No. Y como más de encima, me paso al mundo decimal. Coma. Y le bajo el 3. 58. ¿Cabe en el 23? No. Me sobran 23. Perdón, lo voy a explicar de nuevo. Que cuando aparecen 0 es más fácil explicarlo de la siguiente forma. 58 dividido en 174 es 3. Me sobran 0. Bajo el 2. 58. ¿Cabe en el 2? 0. Y me sobran 2. Bajo el 3. Y al pasarme, pongo la coma. 58. ¿Cabe en el 23? No. Me sobran 23. Bajo el 2. 58 en el 2, 32. Cabe 4 veces y sobra 0. ¿Ya? O sea, perdón, ¿dividir se puede hacer el mismo procedimiento? ¿El resultado de darle las comas? Pues, no, en este caso no se puede hacer así. Porque fíjate que aquí tenemos 1, 2, 3 cifras decimales. Acá tenemos otra en total 4. Y el resultado solo tiene 2. Por lo tanto, esa regla de sacarle los decimales y después agregarlo, aquí no corre. Como lo podrán ver aquí también. De hecho, este ejemplo tiene infinitos decimales. Pero la división original solo tenía 4 cifras decimales. Y este tenía solo 4. Por lo tanto, esa regla de quitarle los decimales y después quitarle la coma y después agregarla, solo va para la suma. ¿Ya? Eso, chiquillos. La actividad es la siguiente. Voy a compartir pantalla. Ya, miren, este es el apunte que tiene en web clase. Para que lo puedan... Es similar a lo que hicimos aquí en clase. Entonces, la regla está en para dividir números decimales. Se puede desplazar la coma en ambos números, dividiendo el divisor, hasta que el divisor, el de la derecha, quede entero y procede con la típica división. ¿Ya? Así que, chiquillos y queridas, esta es la actividad. Si quieren, la pueden copiar ahora. Si quieren, esperan hasta que... Hasta aquí termine la clase. A ver. Me gusta esta forma de dividir números decimales. Pucha, el internet otra vez. Matías Hernández, tienes el... Tienes el tutorial en YouTube. Cualquier cosa, les hago una resolución de estos ejercicios para el sábado. El sábado. Quiero trabajar el sábado, pero no importa. Lo subo nomás el sábado y hago el video hoy día mismo. Eso. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Yo lo veo clarito. Gracias, María Pacheco. Ya me entendí. Ay, por favor, que iban bien. Me gustó esta... ¿Cuándo damos la típica al borrero? Sí. ¿Estos ejercicios son tarea? Sí. ¿Hay objetivo? ¿Hay objetivo? ¿Hay objetivo? ¿Hay objetivo? Se los mencioné al principio. El objetivo era comprender la división con números decimales. ¿Cómo gasta? ¿Tantemente predecible el objetivo? Esta es la típica. El nombre del canal es el canal del colegio Clases Online, CISLG, Colegio Inglesa Luis Gonzaga, CISLG, 2020 creo. Bueno, ahí les voy a compartir el mail. Profe, regresa al objetivo, por favor, chiquillos. Voy a mover un poquito. Comprender la división de números con números decimales. Eso es todo. Ya, si alguien necesita que le explique otra vez, me avisa. ¿Qué? 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 ¿Qué?